El primer partido que jugamos contra el Real Madrid me tocó marcarlo, porque en ese momento mi misión era, aparte de subir hacia delante, pero siempre y cuando el equipo estaba en unas condiciones que el resultado era adverso, en el puesto que jugaba de atrás, subía. Nunca he subido cuando no necesitaba el Zaragoza, cuando íbamos ganando, porque la misión del defensa y sobre todo en mi época que jugué en el centro del campo, era defensiva. Era País y Enderiz, eran los jugadores más ofensivos y yo siempre, de alguna forma, he tenido más cualidades para, de alguna forma, marcar al jugador el equipo contrario. Ganamos 1-0, 2-1, pero creo que no marcó. No recuerdo. ¿Qué te dijo él? Pues yo sé que un periodista le preguntó, precisamente, como habíamos ganado, le habíamos ganado en el Madrid, pues creo que un periodista, no recuerdo quién, le preguntó a Di Stéfano que qué le parecía el jugador que le había marcado del realzado en ese momento. Y le contestó, pero ¿ese quién es? Contestó Di Stéfano. Bueno, yo tenía 22 años y verdaderamente, claro, cuando uno pierde, de alguna forma, aunque siempre Di Stéfano ha sido una persona muy elegante y muy deportiva. Lo dijo, pero no en plan peyorativo, o sea, esa frase que le contesto, sino en plan de gracia, porque yo recuerdo anécdotas de Di Stéfano que le han, ha estado, por ejemplo, en alguna terraza en Madrid, sentado y han venido a pedirle un autógrafo y les ha contestado, le han dicho, ¿me puede firmar un autógrafo? Y entonces Di Stéfano les contestaba, que era muy gracioso. ¿Para quién? Y el que llevaba el bolígrafo y el papelito, que antes no había fotos, le dijo, ¿para quién? Y le contestó, para mí. Entonces Di Stéfano le puso, para mí, con afecto y simpatía. Bueno, eso es muy difícil que te lo hagan, porque si pierdes, si marcas a un jugador contrario y pierdes, pues no te dice nada, porque bastante tienes, y estás fastidioso por haber perdido. Y si pierdes el contrario, no tiene ganas de decirte nada, de que bien has estado, pero sí que, sí que de alguna forma, a los jugadores que he marcado, de alguna forma me han agradecido de la forma que los he tratado en el terreno de juego, porque a nadie he lesionado, a ningún fútbol hoste he lesionado. Además era una frase que me dijo Carlos Lapetra, nada más entrar en el Real Zaragoza, que quitarle a un contrario el balón, el balón en una jugada, pegándole una patada en la pierna, es señal de mal futbolista. Y eso me lo inculcó a mí y jamás, jamás, para quitarle un valor a un contrario le da una patada. Por eso te digo que tengo todavía, Loggio Gárate, Verázquez, Amancio, Resat y muchos jugadores de todos los equipos, tengo una relación muy importante con ellos debido a mi comportamiento en el terreno de juego con ellos. No, no, no me han expulsado por ese motivo. No, no, solo me expulsaron una vez en Sevilla contra el Betis, a finales de, con la época de los Zaragoños, porque íbamos 0-0 perdiendo en una semifinal de Copa y si el Betis nos ganaba, se metía el Betis a jugar la final contra el Atlético de Madrid. Y hubo una falta, faltando dos minutos para terminar el partido, una falta a favor del Betis, y yo lo recuerdo perfectamente, Cardeñosa, que era un jugador listísimo, cogió el balón rápidamente para sacarlo, rápidamente, y yo por detrás le di una patada al balón, la tiré al corne y el árbitro me sacó la quinta amarilla, o sea, la quinta tarjeta y no pude jugar la final contra el Atlético de Madrid, que perdimos 1-0, la de Gárate, la del gol de Gárate, exactamente. Pues fíjate lo que me pasó, solamente me han expulsado una vez, y ya te digo que no por malas artes en el terreno de juego. Y lo que ocurre, la suerte que tuve yo en el Real Zaragoza es que subí con en contra al primer equipo, estando la Petra, el único aragones que había, entonces nos, de alguna forma, nos arropó muchísimo en todos los aspectos, yo estoy muy, 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 siempre será mi maestro, y además para mí ha sido el mejor jugador que ha dado en toda la historia el Real Zaragoza. Claro, la Petra, y aprendí mucho de él, y me arropé, hasta tal punto que me llegó a decir, y José Luis, si sigues así, te cuidas como te cuidas, y lo tomas en serio, llegarás a ser internacional. Y acertó, y acertó, ¿cómo no va a acertar él? Si sabía de fútbol más que nadie. De todos los partidos, excepto de uno, que fue el amistoso contra el, si nos metimos un gol entre Reina y yo, fue un partido contra la selección holandesa en la cual, de alguna forma, Reina y yo no supimos ahí compenetrarnos, si en una jugada, que no tenía ninguna importancia, que era sacar el balón de puerta, que ahora esa jugada ya no existe, ya la han quitado, tenía que salir del balón, y simplemente con darle, con el pie, hacia adentro, meterla, porque está salón de la raya, de la raya del rectángulo, y simplemente con entrar con el balón, con el pie, dentro de la raya, la podías coger con la mano, que en aquella época, pues esa jugada, ahora ya no existe, esa jugada fue la, pero en, en lo que me has preguntado tú, eh, ha sido todo, todo notables y sobresalientes, todos los partidos que he jugado con él, con la selección de Juego 14, y han sido todos, eh, notables y sobresalientes, en los equipos, humildes como el Zalado, porque era humilde el equipo del Real Zalado, lo que pasa que hubo una suerte, y había, y estaba Abelino Chávez, que hizo unos fichajes importantísimos, dio con los fichajes en aquella época, lo que ocurre que también tuvimos también mucha suerte, en el sentido de que no te podías marchar a otro equipo, sin, sin, el permiso del presidente de tu, de, de tu club, que ese es el que tenía que, dar los poderes para que yo me pudiera marchar a otro club, solamente ha habido una ocasión, es cuando bajamos a segunda división, que posteriormente, eh, fue entre, eh, los magníficos y los zaraguayos, eh, bajar, eh, pasar lo que pasó con los magníficos, que, de alguna forma, toda la vida no vamos a durar como deportistas, eh, nos hicimos mayores, yo era el más joven, y, 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 tanto Carlos Lapetra, lesionado, Marcelino, eh, Reija también lesionado, Santa María no estaba en el equipo ya, y varios jugadores, entonces, había que recomponer el equipo, que tuvimos, es la suerte, de que de ahí nació el, 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 segundo equipo más, de, de, la historia del Zaragoza, uno de, de, que fue, segundo, que fue los zaraguayos, que luego vinieron después, eh, los señor y compañía, y de ahí, yo creo que fue, eh, esos dos equipos, fue, fue, yo creo que fue, eh, referencia de lo que ha sido el Zaragoza después, a, a partir de los equipos, porque, anteriormente, pues el equipo del Zaragoza estaba como está ahora en este momento, en segunda división, primera, segunda, primera, solo tuve una oportunidad de irme, cuando bajó el equipo a segunda división, bueno, pero no te fuiste, no me fui porque, eh, de alguna forma te sientes culpable, oye, era, era, una, 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 eh, gótica más de aquel equipo que, en el cual, pues, bajó a segunda división, es que, en el Zaragoza ha tenido, eh, unos jugadores que podían haberse jugado en cualquier equipo, de España, de, tanto en el Real Madrid, como en el Barcelona, como en el Valencia, yo creo que había, había, había más jugadores de, 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 de talento, en mi época, que ahora, ahora la gente, parece que se prepara más, parece que se prepara más físicamente, pero claro, si no hay talento, eh, pues, pues el físico, solamente con el físico, pues, 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 no se puede jugar, tienes que tener talento, aparte de físico, y en aquella época tuvimos la suerte de que te, había físico, y talento, eh, en los dos equipos, luego ya se fueron difuminando, es normal, eh, porque la vida pasa para, para, para todos, y claro, te tienes que retirar, y luego, hay que tener mucho dinero para poder, eh, hacer una plantilla como esa, que fue más bien de, de, no, no de suerte, sino de, distinto, oye, los, en aquel momento, los, el equipo técnico, pues, ya te digo, estoy nomando a Chávez, que fue artífice de, artífice de, pues, de, de, de Arrua, Ocampos, eh, Lobo de Arte, eh, Cacho Blanco, eh, Soto, pues, 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 ahí se formó el equipo de, de los zaraguayos. ¡Gracias!